Un partido muy especial, ¿qué sabes del rival que podés decir? Sí, un equipo que también está en transición, que se han ido jugadores, han traído refuerzos, es un nuevo entrenador de Delfín, tenemos bastante información por mucha gente amiga que tenemos en el exterior y bueno, y también ellos hacen la presentación del equipo en la noche amarilla tradicional de todos los años y bueno, ahí vamos a tener a falta de poco ya más o menos la idea de cuál va a ser la oncena que seguramente va a alinear acá a Barcelona y bueno, y estaremos en todos esos detalles para tratar de hacer una muy buena presentación, nosotros también estamos un poquito a contrarreloj con el armado del equipo porque tenemos jugadores que se nos fueron, otros que vinieron, pero bueno, trataremos de llegar de la mejor manera y estar a la altura en ese acontecimiento.